Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América, Pumas y Cruz Azul van por Gorriaran, las Águilas llevan la delantera. Santos Laguna tuvo una buena temporada en términos generales y el desempeño de sus jugadores ha llamado la atención de algunos equipos como América y Pumas, quienes pretenden los servicios de Fernando Gorriaran. De acuerdo con información de Daniel Velasco, colaborador de TUDN, las Águilas llevan ventajas sobre los universitarios. El mediocampista del equipo de los Laguneros habló para algunos medios de comunicación en su país donde destacó que no conocía estas propuestas ya que está enfocado en la selección uruguaya. Hoy vi que mi nombre sonó en algunos equipos en México, no sé bien qué pasaba. Recién hablé con mi representante y lo dejé en manos de él. Tengo tres años de contrato con Santos Laguna. Ahora quiero enfocarme en Uruguay, afirmó el uruguayo. Fernando Gorriaran destacó que ahora que se enteró del interés de equipos como el América, Cruz Azul y Pumas por sus servicios, dejará todo en las manos de su representante ya que quiere enfocarse en la selección y aún cuenta con un contrato por tres años con el Santos. Otro jugador que está en la rampa de salida es Eduardo Mudo Aguirre, quien desde hace un tiempo es pretendido por Chivas y podría haber una oferta en los próximos días. Omar Campos también podría dejar al equipo dirigido por Eduardo Fentanes. El futbolista mexicano tiene posibilidades de emigrar al fútbol europeo, aunque por el momento solo es un rumor. El periodo de fichajes está abierto y los nombres de jugadores seguirán moviéndose pues los equipos están decididos a fortalecerse de cara al clausura 2023. Por otro lado, Mateus Doria sigue en la mira de Cruz Azul. La máquina cementera de Cruz Azul reforzará su línea defensiva para el clausura 2023 y entre los candidatos que se mencionan para tal efecto está el central de Santos Laguna, Mateus Doria, quien tuvo poca participación en el actual certamen debido a una lesión. Esta es la segunda ocasión que se menciona el interés de Cruz Azul por el brasileño de 27 años, de quien se dice no emigró antes porque supuestamente el costo de su traspaso había ascendido a los 6 millones de dólares. Doria tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta 2025. Se perdió casi todo la apertura 2022 a causa de una lesión de rodilla y tobillo y no pudo regresar a la liga debido a la prematura eliminación del cuadro albiverde a manos del Toluca, pero aún así su partida representa un desembolso de aproximadamente 4 millones de dólares. Por último, después de la eliminación de Santos en cuartos de final de la apertura 2022, la situación de Leonardo Suárez con el equipo comenzó a hacer ruido debido a que terminó el periodo que Club América acordó con los laguneros para tenerlo en calidad de préstamo. El periodista deportivo César Luis Marcelo de T.I.S. Sports adelantó otra vez en su cuenta oficial de Twitter que los guerreros no harán uso de la opción de compra por el mediocampista de 26 años de edad. El argentino debe regresar a la América, dueño de su pase, pero no se sabe si será tomado en cuenta. Cabe señalar que Suárez llegó al conjunto albiverde en enero del 2022, cuando Pedro Caixinha iniciaba su segunda etapa como director técnico en Torreón. En el presente torneo vivió uno de sus mejores partidos justamente ante las Águilas de la América, anotándoles dos tantos en el partido que terminó con un empate a tres en el Estadio Azteca.